Es igual, es lo mismo, inclusive los vecinos son muy parecidos, es igual, es lo mismo, sino que la diferencia es, mismo tiempo, mismas culturas, diferentes lugares, como por ejemplo nosotros somos peruanos, pero algunos vivimos en lina, otros vivimos en vivios, otros vivimos en distintos departamentos, pero igual, los moches se extendieron por el norte hasta Piura y por el sur hasta Huemey, en cada lugar hay diferentes lugares, por ejemplo, tienen que matar al grado, de Andes, tienen el señor Esipán, tienen San José de Moro, que igual, es moche, casi todos tienen un mismo patrón tectónico y casi una relación a las tensiones de las cantidades, con la llama de Código, lo han hecho a Tami, lo que no pasa es con el señor Esipán, que se agarraron un lugar y le demoró bastante para poder estar en la posición, claro, pero acá también se hizo, o sea, estudios hicieron el piso de la patria exterior, acá se congregaría toda la población para poder observar la presentación de la papa que realizaron desde la patria exterior El piso es de adobe, todos los adobes, todos los adobes, o sea, ellos han hecho el adobe especialmente como piso, como piso, claro, todo era adobe, 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 y luego eran ilusivos, con el mismo agarro, con el mismo agarro. Sí. Es bonito. Sí, es bonito. ز, occhio de minerales, y por ejemplo, con el blanco alimento, y la Wass KLM. Gracias.